Hoy la neurociencia nos ha demostrado tantas cosas, tantas cosas que, digo, todos los días salen entre 500 y 1000 conocimientos nuevos acerca del cerebro en publicaciones médicas de neurociencia y demás. Imagínate todo lo que no sabemos del cerebro aún y todo lo que vamos a saber en 10 años, pero sí sabemos hoy que hay una ley de acumulación, que todo lo que sucede en nuestro entorno no pasa de largo, no queda como una lista, queda como candados energéticos, si sos un poquito holístico, candados emocionales, si sos más psicológico, y si no, como densidad, como sea que lo quieras mirar, quiero invitarte a que puedas observar esto. Tú y yo sabemos que no eres el mismo después que entraste por primera vez en un entrenamiento y no salieron las cosas como querías. Tú y yo sabemos que no eres el mismo que coordinaste un entrenamiento y se sentó menos gente de la que esperabas, o se graduaron menos de lo que pretendías. Como sea, eso no es un hecho aislado, hay un impacto, y es un impacto específico, no es un impacto que queda en algún lado, queda adentro tuyo, en tu torrente sanguíneo, como un registro emocional. Y de tanto repetirse, de tanto repetirse, se va creando un estado emocional que muchas veces no logramos verlo, pero sí podemos ver la merma en nuestras relaciones, en nuestras relaciones de pareja, mucha tirantez, mucha pelea, mucho enojo, mucha arrogancia, mucha soberbia, mucha agresión. También lo vemos el impacto en nuestras finanzas, como que empezamos a rendir menos y por supuesto eso tiende a impactar. También lo vemos en nuestras ganas y nuestra alegría de vivir, quizás no dentro del centro, te enchufas y te pones el A220 de estar en el intro, estar en el segundo nivel, en el tercero, y eso es hermoso, no puedo ver lugar más lindo para estar sobre la tierra que dentro de un entrenamiento. Y lo digo con toda la convicción de haber estado durante 12 años sentada en un centro, mirando generaciones tras generaciones pasar y pasar de una manera extraordinaria, que puedo ver todos los días la cosecha de todos esos logros a través del impacto que generamos en la gente. Pero sí sé que habían algunos secretos que teníamos. Primero, no hiperentrenaba, yo no estaba entrenando todas las semanas. Segundo, tenían unas dinámicas que llevaba religiosamente, como bañarme, como hacer ejercicio, como meditar, unas dinámicas que me permitían vaciar. Hoy, la propuesta que tengo para ti es Cerebration, es un neuroentrenamiento, es en otra dimensión, no trabajamos en causa-efecto como trabaja el proceso. Trabajamos desde otro lugar, desde la biología, ¿sabes? La biología hoy ya nos demostró que, por supuesto, que la autoestima se construye, hay un primer plano de la autoestima que se construye a los 8 años, pero que se termina de construir a los 60, 65 años. Y de ahí empieza a descender, ¿sí? Quizás porque ya estamos viejos y empezamos a pensar en morirnos. Como sea, todo, todo lo que nos pasa en la vida, impacta en nuestra autoestima, para bien y para mal. Es decir, ¿sube nuestra autoestima o la baja? Entonces, mira profundamente esto. Mira profundamente esos entrenamientos que no salieron bien. Mira esos pases que pensabas que eran mucho más y al final no se sentaron. Y ya pagaron, pero no se sentaron. Y ya sabés, no nos gustan los donativos en transformación. Quizás estabas esperando más gente y no llegó. Quizás una generación quedó trunca, como sea. Quiero que sepas que todo eso se ha ido acumulando. Y hoy hay una manera de vaciarlo, no solo dentro del entrenamiento, sino para que adquieras esas competencias que te permitan no acumular todo aquello que no necesitas. Cerebration es un entrenamiento que está diseñado para dueños del centro, entrenadores, coordinadores, estás recurrente. Todos los que estamos comprometidos con transformación, todos los que estamos comprometidos con dejar este mundo, no solo mejor de lo que estaba cuando llegamos, sino dejar mejores hijos en este mundo, mejores líderes, para que ellos quieran crear una nueva realidad, independientemente de que hoy la veamos o no nosotros. Es poderosísimo el hecho de que te puedas dedicar un tiempo a ti, no a hablar de lo que funciona y de lo que no, sino a entrenar a tu mente. Tienes algo sobre los hombros que todavía no lo conocemos al 100, pero sí conocemos, por ejemplo, que hay una serie de prácticas que, de mantenerlas, tu performance sube, suben tus resultados, suben tus resultados a pesar del entorno. ¿Qué te digo hoy? Bueno, únete al equipo de Cerebration. Únete porque vas a salir de ahí renovado y te lo prometo, cumplo todas mis promesas. También vas a salir fortalecido. ¿Qué significa fortalecido? Vas a tener muchas más herramientas para trabajar con la gente y, por supuesto, la persona más importante en tu vida, la que no podría estar sin ti, que eres tú, va a salir desde un lugar tan grande que va a poder expandirse mucho más en los corazones de los otros. Te espero en Cerebration. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!